Se me bajó Ah, eso tiene sentido No, no lo tiene Ahí va Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay de otro juego Flash Como verán, hoy voy a jugar Como les prometí en el anterior video Voy a jugar a un juego Flash de Sonic El Ultimate Flash Sonic Uno de los juegos Flash de Sonic más conocidos De la época que jugué de chico La cual es uno que muchos de ustedes conocen Es uno de los juegos Flash más conocidos de Sonic Y en el día de hoy voy a dedicarle un video Ya que como es demasiado largo Bueno, es corto, pero quiero dedicarle un propio video Un video propio, así que ya me entienden Pero bueno, así que no perdamos más tiempo Vamos a empezar este juego Flash Acá dice que es el juego original de Sonic Team Que no es un juego oficial Obviamente Tiene sentido Bueno, acá tenemos el menú A ver, opciones Si está todo bien Password, para que me dan password Bueno, si lo verán en otro video Vamos a empezar Main Game Type Trials Bueno, esto es Type Trials Vamos a ver Bueno, un juego principal Podemos acá elegir a Por ahora A cuatro personajes Son los del rooster Son los del rooster de Sonic Advance 2 Tenemos a Sonic A Tails A Knuckles Y a Krim Como personajes jugables Si, podemos jugar con Krim También Así que bueno, voy a empezar con otro Por otro O a ver Si, voy a jugar con Krim Porque es un personaje que nunca juego Y empezamos en Leaf Forest Si, vamos a jugar con Krim La conejita de Sonic Advance 2 Un personaje muy olvidado Por Sega En la cual no tuvo tantas apariciones En los juegos principales En la cual tiene la habilidad de volar Al igual que Tails Vuela cruzando sus orejas Es un personaje medio En fin Bueno, normal Es un personaje de Sonic Lo voy a pasar Encima va acompañado de su amigo Cheese Chao Pero bueno, yo Seguro muchos de ustedes Habremos conocido a Krim Por el Juego Si, por el anime de Sonic X Por cierto Ya que si En Sonic X Ya Todos ya sabrán que Que aparece En ese Anime Le dieron mucho protagonismo Yo Si, yo soy de esas personas Que si Habrán Con el anime de Sonic X De All Estoy Super razones Pero con la música de Angel Island Acto 2 de Sonic Ustedes Arran Tails Lo ponen Mira Que lo Pero bueno Como les decía Allá Por aviva Vuela Ahí está Yo Como a muchos de ustedes Seguramente Sabrán Si Yo Conocí a Krim Gracias al anime de Sonic X No ponen Suba Aparece Que suena Amistos Porque yo nunca tuve nada Game Boy Advance De hecho Es que nada Por eso Es que tiene ese batido Uy Aperfecto Fue por abajo Mirá Vale Hacê Pasé Ya todo Sin problemas Bien Pero bueno Voy bien Voy bien La pasada Y ahora Si Ahí Ahí pasamos la prea Lá surgió Vamos 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 a ver si pone a girar Buena Buena Toma Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Le completé El acto del jefe De esta zona Y ahora pasamos a la segunda Ice Paradise Otra zona de Sonic Advance 2 Una de las mejores zonas de Sonic Advance 2 Es Ice Paradise es una de las mejores zonas de Advance 2 No es en mi opinión Digamos Zonas de nieve Es una ciudad Una montaña Una noche ¡Ay! Bajamos Quintame se cansa Cuando no vola mucho Al cual que te hice Mirá Jijij Apá Si la música suena la misma Solo que con la diferencia hay que No suena completa Sigue Sigue, 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 sigue Ahí está Un poco Pará, 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 pará Por abajo Se desliza Se desliza Por el rey del Skrill Casi Si la música suena Uuuuuh Jajaja 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 ¿Veis Jajaja 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 Por arriba Hola 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 Bien Bien, bien, bien Bien, Krim Muy bien Es un buen personaje No soy mi personaje favorito Pero me gusta La verdad Yo diría que Krim es La Loli Del universo de Sonic Jaja Si Tiene sentido porque Si en realidad tiene 6 años Y para ser chiquita Puede pelear Me sorprende Tiene la cantidad de pelear Al partido de Sonic Si puedo Si puedo Ah, si puedo, puedo Por arriba Ya Opa Se me bajó A ver Voy por abajo ¿Qué? No puedo Se me idó al juego Yo no entiendo Se me idó al juego No pasa Paso Ah, ahí está Tenía que ir por arriba Estos juegos también tienen bugs Ahí llegué, paseo Muy bien, bien Así que bueno Make Bomber ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡No! Jajajaja Ya En pedo Y en pedulles Aquí ¡Ah! ¡Tengo pisadillo! ¡No! ¡Tengo uno, tengo uno, tenemos cuatro. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, con esto ya completamos el juego Porque si, este juego Flash Tiene solamente dos mundos Es cortito, pero bueno Este juego con Con Grimm Bueno, acá una vez que me paso El juego, desbloqueo un código Que la cual Voy a aprovechar para sacar Una foto así para poder usarlo Más adelante con el celular O a ver, voy a hacer una captura mejor A ver, con el F3 Ahí está, bien Sí, ya lo terminamos Así que vamos a Para que el video no sea tan corto Voy a hacer otra partida, así que voy a hacer un corte Y enseguida vuelvo Ya nos pasamos el juego con Grimm Así que vamos a pasárnoslo Con otro personaje ahora, así que Ya vuelvo Esperen Ok, estamos de vuelta Así que vamos a empezar en otra partida E iniciar juegos Creo que voy a hacer, sí Dos partidas en este video Y bueno, le voy a dedicar dos videos El que es Ultimate Flash o tres Depende Así que vamos a Hacer otra partida en el juego principal Ya fue con Grimm Ahora vamos con Vamos con Con Tails Vamos con Tails Oye, con el personaje De un lado Se controla Tails Aquí Vamos a ver T stations Los Ya Lo件 Velcro Te lo фотограф Y Y A Ok... Y vamos. Ahí está. Pasé. Tails... El primer acto. Vamos. Vamos. Por abajo, por abajo. ¡Ah, ya! ¡Eh, eh, eh! No... Todo eso es por la boca. Vamos a matar. Sí. Vamos. Corre. ¡Uh! Por abajo. Otra vez. Lo pasé de vuelta. Bien. Vamos al jefe otra vez. Si, los justos son los mismos. No cambian casi nada. Más que juego. Y ya está. Este juego, la verdad, está bien hecho. Está bueno. Para mí, creo que de los mejores juegos flash de Sony. Vamos a hacer una lista de estos dos... Mejores juegos flash de Sony. De este... No. Mejores. Mejores juegos flash. Así que... No sabéis. Paradise Paradise. Otra vez. Ojo. Subtítulos. Otra vez. No. No, está bien hecho. Además, no tiene... A pesar de tener los sprints. Mejores juegos flash de Sony. Elicant Vans. Dos. Está bien hecho. Mejores juegos flash de Sony. Eso están aquí. Se nota que el que hizo este juego es... ¡Aepa! Me morí. ¡Ah! Si me encontré los pinches... ¡Bueno! Si me encontré los pinches dos veces al recibir un daño, ahí ya... ¡Invierto! ¡Ah! No sé, el que hizo este juego Flash la verdad se nota que es fan. Le encantó tanto el... el Sonic Advance 2 el Game Boy Advance es como si hubiera jugado a ese juego, el Sonic Advance 2 el Game Boy Advance, le dijo voy a hacer mi propio... juego Flash. Espero que la haya... eso sí, espero que la haya pedido para que eso se... o bueno, igual Sega deja, siempre como Nintendo que... se le siga todo... pero bueno... estoy aquí para debatir eso... que yo... pensé que había... un ciclismo, pero no... nada de eso... Hace tiempo que no juego este juego y por eso es normal que... he hecho esas cosas... por ahí, vamos. Hola... si acá me muevo con la flecha, por ahí van los pasos de la sal. Ay... No, no, no pegó. Bueno, aquí abajo, aquí abajo. En otro lugar de este juego, la verdad me han ganado 4 de los entradas. 3, pasármelo. Bueno, me pasé el primer advance, pero el 2 y el 3, nunca me pasé al menos hasta la fecha. Tengo ganas de pasar. Por abajo. Si, si, si. Listo. Si bien. Si. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! 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 Paso con Tails Y hay un nuevo nuevo código Tails Follow Me dice Don't work with Tails No es trabajo para Tails No es trabajo con Tails Bueno Lo voy a guardar Ahí está Guardé el código, así que Nada Ahora que yo me hice dos partidas Creo que sí, vamos a ir dejando el video Por hoy, si quieren que Bueno, tengo planeado hacer otro gameplay Jugando con Sonic y Knuckles Que son los personajes que me faltaría subir En este Juego Flash Así que, nada Si quieren que lo traiga cuanto antes Díganmelo en los comentarios Yo lo haré, pronto Bueno, ya lo haré mañana, mejor dicho Pero, cuanto más apoyo, mejor Así que, nada Les dejo por aquí este gameplay Espero que les haya gustado este gameplay del Ultimate Flash Sonic Para los navegadores de internet Y nos veremos en otro gameplay que suba Así que, nada Nos vemos en el próximo video Gente, como digo siempre Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime Disfruten de Sonic No se peleen en redes sociales Con gente random Y nos vemos hasta la próxima ¡Chau! ¡Cuídense! Bueno gente Esto ha sido todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta, comenten, suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte de mi comunidad De Discord Te dejaré el link en la descripción Para que puedas entrar a mi servidor Si quieres apoyar mi contenido Y colaborar Puedes donarme a través de mi PayPal Me Que también lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres estar en contacto Te recomiendo seguirme en Twitter Todos los enlaces que mencioné Están en la descripción del video Así que, nada Nos vemos en el próximo video Gente, hasta la próxima ¡Chau!